Sube, baja, de abajo arriba y de arriba abajo Depende Y depende Y depende De según como se mire todo depende Depende Y depende De según como se mire todo depende Que no has conocido a nadie Que me crece como yo Que no hay otro que es tu vida Que de mi se ve el difícil Depende Que si quieres decir sí Cada vez que abres la boca Y si te hace muy feliz Que sea el día de tu vota Depende Y depende Y depende Es de según como se mire todo depende Depende Y depende Y depende Y date Es de según como se mire todo Y процесс Gracias por ver el video.